¿Qué es la Universidad Católica de Perú? Y la verdad es que fue muy interesante. Ocho, seis, ocho meses después, ya estamos redactando nuestra política de responsabilidad social en la UPC y me sirvió mucho el tiempo de reflexionar y conversar con expertos. De hecho, estuviando allí tuve la posibilidad de ir a unas jornadas donde se encontraban todos los responsables de las distintas universidades peruanas y me invitaron a muchas charlas, compartir lo que hacíamos en la UPC y eso también siempre va bien. Aparte, salir de la UPC te permite, o en esta vez te permite, reflexionar con perspectiva, salir de tu día a día y hablar de la universidad y la misión y la función universitaria desde un punto de vista más amplio. Tienes conversaciones con personas que tienen una visión amplia, con una visión distinta y coges perspectiva. Y finalmente, a nivel personal, fue una maravilla. Me reencontré con gente que había conocido diez años antes, pude ir a Cusco y desde allí hacer el viaje, visitar el lugar más fascinante que he visto en mi vida, que es el poblado, el asentamiento Inca de Choquejirao. Y esto, bueno, nunca lo hubiera hecho sin aprovechar esta oportunidad. O sea que, muchas gracias por la posibilidad de hacer este intercambio. Muy agradecido a la universidad que me acogió, las personas que dedicaron tiempo y también al equipo de Relaciones Internacionales de la UPC que nos ayuda a hacer estas realidades. Gracias. Gracias.